y vámonos a maduro aquí hospitales cien por cien médicos hospitales para maduro nos hablan problemas con los pulmones y riñones vale esta persona realmente lleva arrastrando ese problema hay algo ahí algo que no está bien un poquito más hacia adelante vais a acordar de nuevo de vuestro amigo fer después del verano aproximadamente ahí nos está indicando realmente algo negativo viene con problemas de salud maduro logrará reelegirse vamos a ver qué pasa con con maduro viene caída vibracional de maduro caída caída de él caída de popularidad caída de peso las energías están muy negativas para él y donde va a tener que pelear va a tener que mover todo todo lo que esté en sus manos si él quiere hacerse con el poder o sea no lo tiene tan fácil y él lo sabe por eso realmente adelantado realmente las elecciones por eso ha puesto elecciones en julio jugadas estratégicas como que se va quedando solo aquí viene una trampa para ti maduro una trampa que no te esperas y que yo no te la voy a decir te viene una trampa que no te esperas maduro viene algo que no se espera un gran golpe bajo que le va a hacer daño y que realmente le va a ocasionar un gran problema y un gran desastre para él